Hola a todos, hoy les traigo un desayuno dulce con quinoa. Para esto primero vamos a usar media banana, la vamos a pisar hasta formar un puré. Después le voy a agregar un huevo. Lo voy a mezclar. Después le agregué 30 gramos de quinoa cocida, una tapita de esencia de vainilla. Edulcorante para endulzarlo y 3 cucharadas de leche. Bueno, mezclamos todos los ingredientes. Acá agregué una cucharadita de podo para hornear. Le puse chips de chocolate y algunas granas de colores como para decorarlo. Lo llevé al horno por 15 minutitos y así es como salió. Queda con una textura super blandita y húmeda y es espectacular para un buen desayuno, bien completo. Espero que les haya gustado este video, si es así pueden darme un like para hacerme saber. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.